Otra información, la información linda de la mañana, de qué mañana, porque pues se trata de padres, de familia, de hijos. ¿Por qué? Porque finalmente María Fernanda Callejón, que a los 49 años fue mamá por primera vez, después de muchos tratamientos, le dieron el alta. Ella estaba internada en San Antonio Tamendi, donde estuvo a Giovanna, y ahí tenemos la foto, mirá, emocionada, saliendo con su pareja, con su marido Ricky Idioto, que es un músico, y mostrando a la pequeña Giovanna, que pesó, que pesó 2,770 kilos, y se fue directamente a la casa, y cuando se encontró a los colegas, a los periodistas, a los fotógrafos, se emocionó y se puso a llorar y lágrimó. Y también te tengo para contarte de otra niña que queremos mucho, porque día a día mostramos fotos, imágenes, y contamos toda su historia. ¿Quién? Ya ayer te conté de Wandi de Zaira. Sí, que se fueron a Austria. Austria, que están muy bien, bueno, hoy es un día muy especial para Wandi y para Mauro, porque hoy cumple 7 meses, Francesca. Y cómo lo festejaron. Y le están festejando con Tommy, y ahí está, ahí está Francesca, y Wandi, ¿qué escribió? ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? ¿Qué escribió Wandi? Escribió algo muy lindo. ¿Qué? Que dijo que, ¿cómo? 7 meses de amor y más amor, felicidad, amor, amor y amor. Es muy lindo esto. Y por último, bueno, lo que yo te adelanté ayer en exclusiva, acá se corrobora, porque yo te dije que finalmente Martín Redrado y Luciana César iban a hacer tapa, las primeras notas juntas, bueno, con fotos de archivo, felicidades, pero cuentan la historia secreta del reencuentro, chicos. Pero con la foto ya estaba, la de la tapa es una foto. Sí, yo leí que dice fotos de archivo. Bueno, bueno, hicieron la historia, te cuentan todo el cuento, toda la historia, nos alegramos y son felices, que van a estar felices. Cuentan cosas muy profundas, pero que te las voy a contar más adelante. Sí, por ejemplo, tengo otras cosas. Ah, ¿tiene otras cosas? Sí, tengo otras cosas para contarte. Por ejemplo, ¿qué tiene? De Natalia Oreiro. ¿Qué pasó? ¿Qué confesó Natalia Oreiro? ¿Qué confesó? ¿Se fue de viaje? ¿Qué chico tiene tres años? Sí, se ha ido de viaje, ¿no? Se ha ido, sí. Con la hermana. ¿Usted me lo dijo? Yo te conté todo y tiene para más adelante también gira y todo. Bueno, confesó que ella es vegetariana desde los 15 años. Pero además, contó que el hijo, que se llama Tahualpa, come lenguado crudo y algas. ¿Me podés contar eso? No, sí, se puede. Bajo el riejo, bajo el riejo y uno de comer pescado crudo. Y bueno, el ceviche, y si tiene alguna bacteria o algo, te hace el bolso. ¿Y qué le decimos a Natalia? ¿Que deje de darle pescado crudo? Es el riejo de comer una carne cruda, como el pescado. Pero vio que el ceviche se hace crudo, los tiraditos. Hay gente que está acostumbrada. Bueno, ella que dijo, dice, come pescado diariamente. Yo no como ningún tipo de carne, dice Natalia. Y el papá a veces sí, por mollo. Claro, sí. Durante el embarazo, tomé unas pastillas que tenían aceite de bacalao. Ah, sí, cogí por los homigas y demás. Ah, mira. Y en la lactancia también, porque es muy importante. Dice, bueno, él repitió que el pibe come lenguado crudo, come mañana y noche pescado. Es buenísimo. Y la noticia, ¿sabe cuál es? Es que el nene recién ahora, el otro día salieron y dicen, mamá, ¿qué es eso? Son papas fritas. No, pobre sí. El nene no conocía lo que eran las papas fritas. Bueno, y tenemos más noticias. Acá tenemos. Porque esto es terrible, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fueron de vacaciones, Barbie Vélez y Federico Vázquez. Qué bonito, pero claro. ¿Sabés lo que se enteró en el medio del viaje con Barbie Vélez? Se fueron a la nieve. Él le dijo, te quiero invitar a descansar. ¿A dónde? Y en el viaje se enteró que era un curro de Federico Vázquez. Chicos, sí. Era un curro de él. Claro, le dijo, claro, había encontrado invitado. Como que la invitaba y de repente era que se fue a trabajar. Y era un curro de ellos, no sé, era un curro. Y ella le había pensado que él había pagado todo el viaje y no, chicos, no, no. Chicos, esto es terrible. Con esto termino este comienzo. Sartenazo número nueve. Chicos, prepárense. No, no, yo con esto cierro acá. Chicos, les quiero contar. Canal 13 está preparando muchas ficciones. Una se llama Los ricos también lloran, ¿no? ¿Cuál va a ser? Esta es la que va a ser el... El chico... Cabrel Castro. No, no, no. Cabrel se va a trabajar en la televisión pública. Luciano Castro va a estar en una telenovela así tipo histórica, dicen. Pero ahora están promocionando mucho el nuevo unitario de Julio Chávez. Vieron que interpreta signos, que interpreta a un asesino. Yo lo conté acá, que va a matar una víctima, según el signo del Zodiaco, los va a matar. Por ejemplo, vos sos de cáncer, hoy te tocan en julio, te mato vos. Bueno, esto es terrible. Pero lo que no se sabe es el terrible juicio que enfrenta Julio Chávez en este momento. Pero esto es verdad. Esto no es de la novela, esta es de la vida real. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron una foto de Julio Chávez, de así, bien de cerca, de primer plano. No sé si la tenemos, pero yo te lo cuento, pero no importa. La tenemos, mira. Mira. Bueno. Ahí lo tenemos a Julio Chávez en signos. Bueno. ¿Y quién le mandó una carta documento? ¿Quién le mandó? ¿Quién le mandó? Nada más y nada menos que Brian Crank. ¿Quién? El primero, que está de amarillo, es Brian Crank. Bueno, ese hombre es el actor de Breaking Bad. Bueno, Brian dice, no puede ser que Julio, el mejor actor de la Argentina, me copie la piche. Sí, uno mismo. Claro. Dice Julio. Pero para uno se lo originó. Claro, es Brian Crank, que está en el mundo en este momento. A Julio Chávez le dijo, primero llamó por teléfono, Julio no lo atendió, señora. Porque escucha, no lo atendió. Entonces dijo, te mando carta documento, la llamó a Azul Malovato, le dijo que acá en Argentina las cartas de documento hacen mucho efecto. Y le mandó Brian a Julio Chávez un atento de documento por copiarle la piche. Y sí, sí. Esto es terrible. Bueno, parece que la miniserie depende de un hilo. ¡Oh! Porque amenazó a Brian. Un juicio millonario, ¿va a venir al país? Chicos, tengo mucho, va a venir al bailando posiblemente Brian el año que viene. Tengo muchos chimento y corrupción para ver qué más saldrá. Muy bien, regalé. ¡Muy bien, tío! Muy, muy, muy bien.